Hoy me desperté y mi cabello no tenía forma, ni así, ni tampoco así Decidí ir a la peluquería, le dije al peluquero que quería este corte de cabello Dijo quien no me preocupara y empezó a cortarme el pelo Esto siempre me da muchos nervios porque uno casi nunca sale contento De repente me puso esto en la cabeza y me mostró cómo había quedado ¿Qué? ¿Por qué tengo el pelo azul? Creo que se confundió un poquito Le dije en esta imagen que quería mi color de pelo y este corte Volví a tener el pelo negro y él empezó a cortar, y a cortar, y a cortar Yo no veía cómo estaba quedando, pero yo solo veía muchísimo pelo caer Me dijo que terminamos y cuando volteé para verme, así quedé Suscríbete si odias que pase esto